perros como están pues este vídeo es un poco de año con el gordo es que nos van a venir a auxiliar probablemente lo vieron en el título bueno perros la verdad es que este vídeo es uno de esos vídeos que no quieres grabar no yo creo que de hecho hasta nos sentimos un poco culpables pues por el hecho de estar grabando este vídeo no somos la clase clase de youtubers de agarrar la desgracia y transformarla en monetización pero la neta es que pues también o sea si fue algo que pasó y que queríamos al final contarles les pregunté en instagram pues si querían ver esto si quieren que se los platicaramos me respondieron que sí y al final pues si fue una experiencia muy traumática para nosotros la verdad es que ya pasó saben en este vídeo solamente vamos a ver recapitulaciones porque este vídeo lo estoy grabando después de que ya pasó porque naturalmente cuando ya estaba pasando lo primero lo que piensan no es ah voy a hacer un vídeo de youtube exactamente pero no es como de adrián cerca la cámara órale esto es oro hijo esto es oro no pues claro que no obviamente la opción de todos fue apagarlo y no corre dentro de un rush de adrenalina ok les vamos a explicar exactamente como sucedieron lo que sucedió estamos haciéndolo la repro de los inyectores estamos probando el coche en la mañana como siempre normal haciendo unos data logs hay que empezar desde que estamos probando el carro porque lo acaban de reprogramar aspro r pero no queríamos hacer un vídeo justamente para explicar todo lo nuevo ajá exacto y antes de que empiecen de fue la repro lo que no no fue un error de un pinche cable pero bueno ya ya todo esto está resuelto ya se habló ya se resolvió a ver a ver antes de que empieces a resolver el problema güey hay que contar entonces por favor no me empieza a resolver el problema estábamos haciendo unos data logs para el gtr para poder hacer justamente lo de la repro de los inyectores y estábamos felizmente ya terminando de hacer eso cuando dijimos oigan vamos a probar el mapa de fuego este mapa de fuego de hecho ya está hecho específicamente para estar parado no porque justamente en el otro mapa de fuego pues el coche tenía que ir a altas velocidades y en este supone que iba a ser distinto estábamos probando y yo estaba haciendo una bonita toma en cámara lenta como las que me gusta hacer para mi instagram si no nos siguen en instagram vayan a seguirnos ahorita cuando de repente esto sucedió ok probablemente el vídeo fue muy rápido y no alcanzaron a notar específicamente qué fue lo que pasó nosotros en el momento tampoco nos dimos cuenta de qué fue lo que había pasado eduardo solamente vio un flamazo estamos probando el mapa de fuego pero ya que si lo ven detenidamente por favor adrián pone el segundo 4 específicamente en el cual se ve específicamente dónde es lo que pasó donde se ve literal desde adentro de los escapes como se ve adentro del sistema pero no adentro de del escape como tal saben sino adentro de hasta por afuera del sistema de escapes en donde pues va el cardán y donde va todo es podemos ver eduardo estaba felizmente ahí pero ustedes la vieron normal realmente ustedes no se dieron cuenta cuando de repente yo me bajo del carro ya acabamos todo el desmadre y de repente empiezo a ver que sale humo de este lado y les digo oigan qué pedo porque siga sacando humo el carro me acerco cuando de repente sacando humo y les digo qué pedo dije y pensé por un segundo que eran los frenos pero realmente o sea porque veníamos de la carretera y dije bueno pues tengo igual está muy caliente pero dije no ya lo paramos se me hizo un poco extraño cuando de repente empezó a ver más humo y me asomo y no sé si pueden apreciar a por ahí se empieza a ver una flama así y dije madres y ahí fue cuando me sacó un pedo y les dije se está prendiendo se está prendiendo el extintor el extintor se traía montón este pequeñito pero se lo agarró como nos dio 20 segundos de ventaja en lo que gordos salió corriendo para ya a robar porque no no lo querían prestar y lo terminó robando y con ese fue con el que ya logramos apagarlo más no no porque lo peor de todo es que gordo la verdad déjame decirte hermano te pasmaste muy feo wey de repente estabas ahí parado así de es que no me quieren prestar el extintor y así de agárralo wey es que estaba estaba el de seguridad de la tienda y me dice no es que tengo que pedir permiso y yo sí como de wey o lo pides ya o qué pedo wey porque se de atienden se vieron buena onda pero al principio nos estaban mamando porque no estaban entendiendo ok quiero que así como ya me quemaste con los subs como que me pasmé quiero que le digas o sea que le digas que el que se la rifó últimamente apagar el coche fui yo a ver yo me la rifé las primeras dos veces pero fallaste wey me acabé ese extintor no wey pero aquí yo ya o sea aquí yo ya veía el fuego wey o sea yo ya hace cuenta que aquí viene el regreso yo vengo de regreso acá y me vengo asomando como por aquí abajo y ya desde aquí abajo si te asomas ya en las rendijas ya se veía literal el fuego se se veía fuego y entonces ya estábamos muy paniqueados se le cae la manguera al extintor grande nos pandeamos chencho ya no le quería echar creíamos que iba a explotar lo agarro yo y le digo es que no se pone es que no se pone pues échale así y ya aquí me ven aquí yo esperando que el coche explotara y ya le empecé a echar desde acá me acerqué y le eché ya directo a la fuente de fuego y ya fue donde se apagó pero wey o sea yo es verdad o sea pregúntale a dirían las piernas y los brazos los trae hechos gelatina wey o sea la adrenalina es horrible 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 ahorita lo que lo que va a suceder ya le hablamos a la grúa lo vamos a llevar al taller y pues no sé si haremos otro vídeo porque no si vamos a hacer otro vídeo en el cual resolviendo el misterio de qué fue lo que pasó porque no entendemos exactamente porque porque todo esto estaba siendo hablado con álvaro repro de españa de aspro r estado todo estaba siendo pues modificado desde allá y no ni él entiende bien ahorita qué es lo que pasó él me dice dos opciones o que tenemos una como un exceso de vapores de gasolina o una fuga en el escape pudo haber sido entonces tenemos que inspeccionar a ver qué es lo que tiene el carro tenemos que hacer una investigación un cateo para ver qué es lo que sucedió la verdad es que neta neta ahorita ya estoy más calmado pero no saben el susto que nos sacó de verdad ahorita ya estamos grabando porque ya estamos tranquilos pero horrible imagínate ver este bebé ver este bebé y imaginar o sea porque güey por un segundo dije güey si no la pagamos esta madre güey nosotros no 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 es como que somos bomberos no sabes si un coche al final yo juego grand theft auto sabes yo veo un coche quemarse güey yo pienso que en cualquier momento va a explotar güey yo lo veía que estamos todos llenos de madre de extintor no me ahogué güey lo primero que hice terminando de apagarse el coche fue casi casi vomitar del todo el como humo de extintor que me tragué quiero que vean esto ahí no sé si alcanzan a apreciar hay algo como quemado todavía no alcanzamos a ver bien qué es lo que sucedió lo tenemos que levantar lo tenemos que levantar para ver bien qué fue lo que pasó la verdad es que ahorita el coche ya no arranca porque me está explicando alvaro que justamente se hubiera quemado un cable y que para que no se quemara la centralita pues botón fusible y pues lo hace para protegerse el carro el carro en general pues al parecer está bien yo no lo quería aprender porque pensé que va a explotar entonces pues es que también es muy mental uno no sabe cómo reaccionar a un coche quemando estaba literal cerca del tanque gasolina uno no sabe en qué momento va a explotar si es la de mala si no es la de mala si te va a tocar o no te va a tocar si la verdad es que pues fue una experiencia bastante horrible todavía no todavía este sigo procesándola este vídeo lo estamos grabando como 10 minutos no como media hora no media hora 20 minutos después este las autoridades en efecto se aparecieron más rápido que si estuviera una mordidota nada más para preguntar qué pedo pero pues la verdad es que se vieron bastante amables no nos dijeron nada preguntaron qué pedo era por si necesitamos bomberos porque hablaron reportando que estaba quemando un coche la verdad es que estuvo pues estuvo bien estuvo bien la respuesta no la verdad es que no llegaron cuando ya habíamos apagado el carro solamente preguntar qué había pasado pero bueno continuemos vamos a esperar la grúa y ahorita les aviso qué pasa miren llegó la grúa al final rescate aquí está el nene teníamos que checarlo de un fusible adrián estaba volviendo aquí a armarlo muchas gracias adrián que rifado el coche quedó todo sucio por dentro de los extintores vean esto está todo empolvado qué dolor es mejor aspirarlo a que no lo hubiéramos que llevar por cachos la neta pues creo 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 que está mejor creo que es un buen intercambio si suena como un buen deal la neta bueno perros llegó la grúa vamos a subir este bebé nosotros necesitamos nuestro ride le voy a marcar a rené al chico jalchili al chico jalchili necesitamos ride nos podemos ir la grúa aquí así agarrados también muchas gracias a suárez que se rifaron y rifados meta muchas muchas gracias miren los estragos hola pero por lo menos no estén pedazos es lo que te digo una aspirada de 80 pesos derretido así cantidades anormales nos vaciamos extintor y medio nos hacemos tres extintores creo que nunca creí decir esto pero chispasos hermano chispasos wey chispasos y ahora aguanta aguanta tener otro significado hay que alcanzar a ver si vemos algo desde aquí porque ya están levantando el carro y vamos a ver si desde aquí podemos ver algo aquí fue donde yo vi el fuego ahí o sea como por esta parte no 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 pues igual no wey pero bueno es que no veo nada por ahí wey que extraño pero y fue por acá el llamazo vean aquí está de hecho que fue lo que está aquí tirado y derretido que donde es ahí donde yo dije pero acá me graba desde aquí exactamente ajá ahí hay aquí esta parte fue la que se como para que revisarlo vamos para autosport y pues habrá que averiguar el misterio de el gt r ok amigos pues ya llegamos al final de este vídeo la verdad es que ahorita no hay mucho que podamos hacer este es un vídeo de esos vídeos que no no vas a grabar de hecho todo está grabado con el iphone no traíamos ni la cámara literal nosotros salimos a probar porque sabíamos que ustedes probablemente se iban a aburrir de ver otro vídeo de repros y de cosas así entonces decidimos mejor omitirles eso esto fue como más que nada por compartir con ustedes pues que fue lo que pasó o sea que no hubiera después de por qué no nos contaron o nada tampoco queríamos como ser como pues abusivos ni polémicos solamente pues queríamos literal contar lo que pasó lo que pasó entonces las evidencias fue lo que les enseñamos el vídeo y esta foto que tomó adrián en el momento que es la miniatura del vídeo realmente eso fue no no había más no había más la verdad todo nos ganó en la adrenalina me gustaría que se hubiera podido grabar pero la verdad es que en realidad en esos momentos es lo último que estás pensando en en hacer material o en cualquier cosa de esas lo bueno es que el coche está bien lo bueno es que nosotros estamos bien yo creo que no me quieren prestar el extintor qué tal de valiente andabas ya cuando yo al final estaba ya pagando esa madre yo fui el primero en la línea de fuego el primero en la línea estaba a 15 centímetros del coche y el valiente este como tres metros atrás yo ya había jugado mi vida unos minutos en lo que este güey estaba yo estaba jugando mi vida mientras tú te peleabas con la guardia de una tiendita para ver si te prestaban un extintor cuando había un gtr quemando me reivindiqué ya que fui el que lo apagó lo apague yo entonces yo creo que me reivindiqué estuvo bien al final no pasó a mayores estamos contentos estamos bien tú y yo estamos bien está bien el coche eso realmente es lo más importante sí fue un susto la verdad es que sí fue un susto pero ver que tu coche no es una sensación bonita no 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 definitivamente no y menos siendo pues el gtr o sea que es de verdad el gtr es un aprecio que le tenemos especial al coche esperemos que pues en general pues hayan disfrutado el vídeo que en general hayan les haya parecido interesante lo que pasó porque si estuvo espérense pendientes del siguiente vídeo ahorita ya les dijimos que íbamos a chica no pero ahorita ya no está jorge entonces no podemos checarlo hasta mañana mañana venimos y grabamos el vídeo en el cual realizamos que fue lo que pasó con el gtr así es y también pues si nos pueden ayudar a compartirlo para ver si también alguien nos da respuestas en internet gente que sepa en general que fue lo que le pasó el coche entonces en general ayuden a compartir este vídeo para ver si salen ahí pues cosas nuevas que no sepamos sobre por qué los coches aprenden si sabemos por qué pasó simplemente que averiguaron sí sí bueno que no está de más así que dejen su like